Espero que estuéis todos cómodos. Pues vamos a pasar un buen rato. ¡Cómodos! Pues vamos a pasar un muy buen rato. Joder, lo siento. Pero que no suele la cacheta, amor. Si se le pegan tan cerca a mí, ¿yo qué hago? A ver si volvemos a ir. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué rata sorpresa! ¿Y usted qué quiere? ¡Principado en el blanco! ¡No, joder! ¡Está grabando objetos! Las sombras son X. ¡Vale! Una cosa, eh. Vamos a hacerlo rápido, antes de cagar a la vecina. Vamos a mostrarle a este chico lo que es el sistema Jongueras. ¡Vale! ¡La sigo una! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Está teniendo el otro proyecto! Vale, 5, 4 ¿Y cómo hago, hago? Sí, sí, justo Y... Me estoy mirando pero como... ¿Hay un baño? Bueno, pase lo que pase Dejadme hablar a mí Sé cómo funciona esta gente Y ya está Es un poco excesivo, ¿no? Vale Y 3, 2, 1 I try to cherish A nosotros ahora Bueno, ¿a qué hemos venido? Oh, yeah Sí, toma ya Me rompió la cara Amigos de amistad Esto puede ser el comienzo de una buena vista No... 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 Gracias por ver el video